Jorjito, 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 cómo te gusta abrir ese piquito de oro que tienes, pero vamos a calmarnos Charmander porque aunque te estés aburriendo como dice toda la prensa y realmente se ve que tienes razón, vamos a tener que contarte antes una muy mala noticia. Y es que, como ya sabrás, en los últimos días preparábamos un vídeo cuando te contábamos que finalmente podía estar empezando a pensar en una forma de regreso el piloto Andrea Dovizioso, que ya sabéis que el año pasado se retiró temporalmente por no encontrar un proyecto que se adaptara a lo que él buscaba y decidió dedicarse a una de sus grandes pasiones que es el motocross. Corriendo a un nivel súper amateur, o sea, ni siquiera segunda división italiana, ni muchísimo menos, sino corriendo carreras regionales de clubs amateurs y cosas así, de motoclubs incluso, para preparar su inicio a empezar a rodar fuerte en motocross. Lamentablemente este fin de semana ha tenido una caída que no se conocen bien las consecuencias, pero no han debido de ser leves porque la segunda carrera no ha podido ni disputarla. Así que, o bien se ha hecho muchísimo daño, o bien se ha hecho daño y ha dicho, eh, vamos a calmarnos porque solo quedan tres semanas para el gran día. El gran día es aquel que te contaba en este vídeo que te dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo si no lo has visto, para que te enteres de toda la información, que será cuando irá a aprobar al fin la nueva Aprilia de MotoGP en ese test que harán en Jerez durante varios días. ¿Por qué dentro de tres semanas? Muy sencillo, buenas noticias amigo. Y es que resulta que este fin de semana que viene, es decir, ahora mismo estaremos disfrutando de las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Qatar primera cita de la temporada 2021, que esperemos que sea la temporada más normal que el año pasado por lo menos, y que con ello, pues, disfrutemos como tanto queremos de nuestra pasión juntos. Así que como ya solo faltan cinco días para que empiece todo lo bueno, tengo que pedirte que te suscribas al canal con ese botón rojo mágico que tienes ahí, ya que ya sabemos que la mitad de las personas aproximadamente, porque últimamente hemos pegado un empujón muy fuerte, así que os lo agradezco a todos, no están suscritas, la mitad de las personas que están viendo este vídeo. Así que por favor, si tú eres uno de esos, vamos a empezar con máxima fuerza el mundial, y por ello te voy a pedir simplemente que te suscribas con ese botón rojo mágico que tienes ahí, activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y ya me callo de esto, porque ahora que tú lo has hecho por mí y te has suscrito, yo te traigo las mejores noticias, y sobre todo, te voy a traer el mejor 2021 de carreras de MotoGP que se ha visto nunca, por lo menos en YouTube, cada día somos más y cada día somos mejores, y así va a seguir siendo. Posiblemente estaremos retransmitiendo las carreras y los entrenamientos en... Uy, iba a decir el nombre de la plataforma prohibida, pero aquí no se puede decir. ¿Ya sabéis dónde? El que no lo sepa, pues le dejo mi Instagram ahí abajo, soy aironfran89, allí comentaré dónde estaré en directo y cuándo estaré en directo, y os diré desliza para arriba para verlo. Así que seguidme en Instagram si todavía no lo has hecho para poder saber cuándo voy a estar en directo y en qué plataforma concretamente, además de, por supuesto, los vídeos del canal. Dicho esto, ahora sí tengo que contarte la mala noticia de que por qué dentro de tres semanas a lo mejor nuestro amigo Andrea Dovizioso ya no puede estar en ese test. Es muy sencillo, durante los dos próximos fines de semana ya sabéis que va a haber dos carreras consecutivas, las dos en Qatar. Entonces, el tercer fin de semana, es decir, el siguiente, después de la segunda carrera de Qatar, se irá directo a ese test de MotoGP que solamente acudirá, por supuesto, el equipo Aprilia por ser el único equipo que sigue manteniendo las concesiones. ¿Por qué todo esto? Muy sencillo, al siguiente fin de semana después llegará el fin de semana de carreras de Portimao y dos semanas más tarde llegará, precisamente, el fin de semana de carreras de MotoGP Jerez. Por ello, no podría disputarse entonces el test, porque como ya os he contado mil veces, aún incluso teniendo las concesiones, tú puedes ir al circuito que quieras entrenar, incluso aunque una carrera de MotoGP vaya a ser después allí, pero eso sí, tiene que faltar más de 15 días para que suceda esa carrera y estés entrenando tú. Si entrenas, imagínate, una semana antes, pues desde luego que estarías sacando mucha, demasiada, excesiva información con respecto a tus competidores. Por ello, el fin de semana que se han encontrado ahora mismo en Aprilia para prepararlo, porque también seguramente estará Alex Espargaró, estará Lorenzo Sabadori y, por supuesto, el que no estará será Bradley Smith, que como ya sabemos, dijo adiós al barco Aprilia por no elegirle a él como piloto compañero de Alex Espargaró. Así que, evidentemente, no podía ser en otro momento. Pero claro, que ahora solo quedan tres semanas para eso, después del incidente que desconocemos el alcance de las lesiones de esta caída que ha tenido ahora Dovicioso este fin de semana, nos hace poner en riesgo su aparición sobre una MotoGP al fin en un Aprilia, lo cual sería una pena porque probablemente eso tenía pinta de llegar a buen puerto y a buen entendimiento entre las dos partes y que con ello volviéramos a ver tarde o temprano, ya sea esta temporada o la que viene, a Dovicioso en pista otra vez en MotoGP. Algo que todos queremos que suceda, evidentemente. Una vez dicho esto, tenemos que contar que aquí nuestro amigo Jorgito, que se aburre un poquito y más bien mucho, más bien mucho, porque, como ya dicen todos los medios de la prensa, todas estas cosas de intentar picar a la gente, de, yo diría ya más bien, descentrar a todos los pilotos, tiene que ver clarísimamente con que se está aburriendo tanto y está secando la peor parte de sí mismo interior, porque yo creo que nadie quiere ver este Jorge Lorenzo. He leído muchísimos comentarios de muchos de vosotros que apoyabais muchísimo a Jorge Lorenzo como piloto y yo me incluyo dentro, siempre me encantó por encima de muchos su estilo, encima de una moto, pero todo lo que hace a nivel humano, para mí deja un poco que desear. Y todos estos comentarios fuera de lugar, todos estos comentarios desacertados y desubicados, pues más que nada es por puro aburrimiento y casi diría envidia de no estar él allí, que ahora mismo le gustaría. No solo por eso, sino porque le he oído ya en varias entrevistas decir, si hubiese seguido en Ducati, hoy seguiría en activo, si hubiese seguido en Yamaha, hoy seguiría en activo, y esto lo ha dicho en este mismo momento, a esta misma entrevista a la que hacemos referencia, hecha por el diario El Mundo, un periódico español, para los que no seáis de España y lo sepáis, de primera referencia entre los que más se venden para que nos entendamos, que luego habrá gustos, hay gente a la que no le gusta este diario, hay gente a la que sí, no entro en eso, simplemente es uno de los más vendidos. Por ello, pues bueno, tiene la repercusión y la importancia que tiene, sean del gusto que sean. Entre otras cosas, y otras lindeces, por supuesto, estamos viendo al Jorge Lorenzo de antaño maricastaño, de hace mucho tiempo, cuando era, lo voy a decir con todas las palabras, porque es que si no sería camuflarlo, arrogante, muy arrogante, en cuanto a, por ejemplo, le han preguntado que qué tal Mar Márquez y que qué opina de su, cómo fue su vuelta demasiado rápida en su momento, si ahora creía que estaba volviendo demasiado rápido otra vez, o qué. A lo cual, de que le pregunten sobre Mar Márquez y sobre su vuelta, lo único que contesta es, yo hice la locura más bestia en el mundial. Claro que sí, campeón. Y sigue diciendo, la machada de Correnas en 2013, justo después de operarme de la clavícula, pero creo que sí, no le tenían que haber dejado correr, ni a él, ni a mí. Al final, al menos reconduce su respuesta a que le han preguntado por otro piloto, no por cómo le va a él la vida, ni por lo que hizo él o no. Es más, su gesta fue importante, pero dicho por todos los médicos, la clavícula no es un hueso que se vea implicado en muchas situaciones. Así que yo veo mucho más una gesta. Lo que hizo Marc el año pasado, cuando volvió a los dos días de operarse el húmero, incluso aunque no pudiera correr la carrera, pero solo ya, por esa misma razón, todos los sobresfuerzos que tuvo que hacer, para mí demuestran mucho más que no lo que hizo él realmente. Pero más que eso, es sobre todo eso, que le están preguntando por una cosa y él contesta otra con dirección a sí mismo y a decir, no, yo soy el mejor, no, yo soy el que hizo lo mejor, no, yo soy... Y siempre yo, y siempre yo, y siempre yo. Pero claramente se siente tan desplazado y quiere ser el superpiloto y no sé qué y no sé cuál que estar ya, no estar ya en el Mundial le está pesando más de lo que puede reconocer. Además, no olvidemos que hasta hace dos días intentó volver con Yamaha, luego intentó volver con Ducati y hasta ha intentado volver con Aprilia, aunque solo siga corriendo más de cinco carreras, como dijo que estaba dispuesto a correr el año pasado. Y entonces es cuando empiezan a preguntarle, pues qué tal la relación con Valentino Rossi, cómo fue la vuelta en 2013 a Yamaha, a lo cual, pues evidentemente suelta a la floritura del día y os la voy a leer completa. Y dice, Vale siempre ha dicho que en 2012, después de su aventura en Ducati, estuvo cerca de retirarse. Totalmente cierto, pero bueno. En ese momento yo iba a ganar mi segundo Mundial de MotoGP, era el diamante de Yamaha y me hubiesen concedido todo lo que hubiese querido. Yo no estoy tan seguro, porque la realidad es que después de todo esto te pusieron las cosas muy fáciles para que si querías seguir, que siguieras sí en Yamaha, hablando sobre todo de 2016, pero que si te querías ir a Ducati que al que importaba era Valentino Rossi, no tú. Y yo creo que Yamaha lo dejó bastante claro. Por eso le dejó escapar con suma facilidad. Es más, cuando él ganaba la gente se alegraba, pero todo el mundo estaba deseando que ganara Valentino Rossi. No es ni bueno ni malo, ni es tampoco culpa de Jorge Lorenzo en absoluto, pero la realidad es la realidad y es que todo el mundo estaba del lado de Valentino Rossi porque era el que trae ventas, marketing, buena imagen, etcétera. Cosa que desde luego Jorge, si en algún momento ha hecho, que creo que no, ahora desde luego lo está dilapidando todo. Pero, ojo, porque no acaba aquí y nos suelta la floritura mágica de que con respecto a que en 2012 cuando estaba en Ducati sufriendo Valentino Rossi se planteó la retirada, dice, si llego a poner una cláusula para evitarle como compañero de equipo Valentino Rossi se hubiera retirado. Ahí, ¿sabes? Si hubiera querido yo le hubiera retirado a Valentino Rossi y dice, y ahora quizá yo seguiría siendo el piloto número uno de Yamaha. Sigue viviendo en un sueño de si yo hubiera, si fuera, si no sé qué, sería, sería, porque no dice ni siquiera seguir en activo, seguiría siendo el piloto número uno en Yamaha. O quizás la moto hubiera ido en la decadencia que ha seguido yendo durante todos estos años y tú te hubieras perdido más todavía de lo que ya lo estabas. Eso no se sabe, no se sabe. Podríamos decir que sería bonito haberlo visto, pero es que no ha pasado y como no ha pasado, decir eso es insultar a gente que ha venido a Yamaha como Maverick, Viñales, etcétera, que hacen lo mejor que pueden todo. Que luego no salgan las cosas es otra historia. Pero es Jorge Lorenzo haciendo Jorge Lorenzo y sin máscaras y sin tapujos y aburrido y muy aburrido y frustrado de no estar en el mundo en el que le gustaría estar. Lamentablemente para él porque fue él quien tomó esta decisión al fin y al cabo. Así que, una pena. Lo único que nos importa ahora mismo es que faltan cinco días para que empiece el Mundial de MotoGP y te quiero suscrito en este canal ahora mismo con este botón mágico activas la campanita para que te llegue la notificación porque no te puedes perder nada de lo que se nos viene una de las mejores temporadas sin ninguna duda y no solo de MotoGP sino también de Will of Supermoto que hoy dentro de un rato sale en el nuevo canal el nuevo vídeo de la última manga de ese 2019 ya lo sé y todavía nos queda todo el 2020 así que si no te lo quieres perder te dejo aquí ese vídeo para que lo veas si ya lo has visto o no lo has visto y te puedas suscribir a ese canal donde precisamente te va a llegar dentro de nada la notificación de esa segunda carrera y última de 2019 un abrazo brother y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña